Bonero Youth Outreach Foundation está invitado a un viaje dor de tiempo. Emojé Fenomenal, 8 de marzo de 2017. Día Internacional de Gente Mujer, en el Teatro Bayoff, en el edificio de Transworld Radio. Bien y experienciar Emojé Fenomenal de pasado, presente y es tan de futuro. Entrada, $10. Teatro Moderno, Baile, Música, Efecto Especial y Más. Mujer Fenomenal, 8 de marzo de 2017. Carche obtenible en el Cantor de Bayoff.